Sí, bueno, se presentó en el día de la fecha la emergencia sanitaria por 180 días. Esto lo que prevé es facilitar los procesos administrativos para la contratación directa de insumos y todo lo que haga necesario para hacer frente a la situación que todos conocemos, ya es público y notoria, así como también a cuestiones de personal en el ámbito de la administración pública que se necesita en caso de que, por supuesto, fuese necesario pasar de una etapa de prevención a una etapa más ya de acción en términos sanitarios. ¿Cómo es el tratamiento de Oranmas? Bueno, nosotros tenemos, como decía recién, recién ingresó el proyecto, ahora será debatido en labor deliberativa para empezar a comenzar a generar los consensos con los bloques opositores que ya están en tema y que ya vienen conversándolos con nosotros y con algunos miembros del Ejecutivo para ver los pasos a seguir y poder tener cuanto antes esta herramienta que el Poder Ejecutivo necesita, como decía recién, en caso de tener que entrar en acción antes de la prevención. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Estima que esto saldrá favorablemente? Yo creo que sí, por supuesto que en los poderes deliberativos hay que generar los consensos necesarios, hay que llevar adelante el diálogo, hay que ver si los distintos bloques quieren incorporar o hacer algunas incorporaciones al proyecto que el Ejecutivo envió, pero la verdad que estoy convencido por la responsabilidad que han tenido en todo el tratamiento de todas las ordenanzas que se han tratado desde el 9 de diciembre, que pronto tendremos esta herramienta que necesitamos y que por supuesto hace a, si existe la necesidad, de tomar decisiones importantes ante una situación crítica que atravese al mundo, no solamente nuestro país y por supuesto la ciudad.